Vamos a grabar la clase. Ok, señor Cárdenas. Nos habíamos quedado aquí entonces en el video y ustedes debían llenar pues las palabras que tienen en la página 12, ¿verdad? ¿Y terminamos de hacer eso? Sí. Sí, ya hicimos. Veamos, han accedido a la sala de espera. Listo. Tiene usted ahí unos ejercicios, todos ellos relacionados con la lectura de la página. La página 12. La primera es la definición. Use las claves. Use las claves para llenar las palabras que está dando. Cada una debe ser puesta en el lugar correcto de esos espacios en blanco. Ya está eso, Andrés Burgos. ¿Ya está? Aún no. Ok. Entonces, llene, por favor. Y hoy... Luego, tiene otro literal que dice, meaning in context. Sí. Igual dice, choose the meaning of the sentence in the conversation. Elija el significado. Elija el significado de estas oraciones en la conversación. Tiene seis oraciones. Cada una de estas oraciones están en la lectura. Y debe elegir entre las dos opciones. Letter A o Letter B. According to the meaning. De acuerdo al significado. Si no tienen el libro, pues ya le voy a... A proyectar en la pantalla. Los demás sigan haciendo este... Mientras le tomo lista. Vegetation to the raw list. Copiando. Number one. I love my community. People that are always help each other out. Entre paréntesis, usted tiene ahí, pues no... Una ayuda para que pueda elegir la palabra correcta. Number two. Cárdenas Ismael. The parade begins at City Hall and finishes at the library. That's right. The parade. ¿Le dicen si me escuchó? Sí. Sí, sí. Vale. Vamos. Number three. López John Jairo. ¿Qué es el significado por Turquía, John Jairo? Una ciudad o un país. ¿No? Es Turquía. Eso. Una Turquía. Entonces sería Turquía, que es un plato tradicional de que la gente sirve el Día de Acción de Gracia. Ah, es pavo. Tiene pavo. Pavo. Pavo significa... John Jairo. Que parece Turquía, Liza. Ya comenzaba que era Turquía, Liza. Diez veces. Turquía, pavo. Listo, entonces. Sí está bien, ¿no? Traditional dish. Plato tradicional. Sí está bien. Cáceres María, number four. Each hair people dress and carry in the street. It's called a carnival. It's called a carnival. Muy bien. Granice Steve, number five. Sí, ahí sí. Dale. And Simeon from the travel agency. Travel agency. Sí, muy bien. Someone from the travel agency called today. You still haven't paid for the plane tickets. Entonces, alguien de la agencia de viajes llamó hoy. Number six. Lord Sheila. I leave close to the university. It normally takes me 15 minutes to get to school. That's right. ¿Sí? Normally. That's synonymous of usually. Es un synonymous, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos, entonces, a la siguiente. Meaning in the context. Significados en contexto. ¿Qué significan estas oraciones en el contexto de el reading de la página 12? Debemos elegir, entonces, el significado correcto. Por ejemplo, number one. Dice, oh, that sleep in my mind. ¿Qué significa esa oración? Nobody told me. Oh, I completely forgot. ¿Nadie me dijo o significa lo olvidé completamente? Lo olvidé completamente. Muy bien, Andrés. ¿Sí? I completely forgot. Y así, entonces, vamos a seguir llenando los siguientes ejercicios. The option five and six, count me in. What is the meaning for this phrase? Count me in. ¿Cuánto conmigo? I need help. I'm not good at math. And letter B. Great. I would love to count. Teacher, ¿por qué ponerme un ratito del anterior? Por favor. Okay. I just read the number six, okay? We'll have a ball. What is the meaning for we'll have a ball? Letter A. We will play sports. And letter B. It's going to be fun. B. Hmm. Here you go. The number three and four, Madeline. Please copy. Quickly. ¿Sí? Disculpe, ¿cuál es la segunda? Que no la escuché. The letter A is the correct option. Just yo. For the number three, the correct option is we meet the girl last week. ¿Sí? Que se ha encontrado, dice, con la chica la semana pasada. Number four, Carrera, Tatiana, please help me. What is the correct meaning for I can show you the traditional stuff in the community? And B. I can show you the traditional stuff in the country. I can show you the traditional stuff in the country. So please correct. Corriejan, por favor. It's the letter A. I can take you to see the typical neighborhood activities. Altamirano, Helen. Number five. B. Great. I would love to come. Muy bien. Call me in means great. I would love to come. Me encantaría venir. And finally, number six, Sebastián Barahona. We'll have a ball. What is the meaning for this phrase? I'm sorry, I don't listen to you. Letter A. No? Letter B is going to be fun. Vamos a divertirnos. Bueno, chicos, rápidamente. A ver. The multiple choice. Circle the answers. Why is Pedro going home? ¿Por qué está Pedro yendo a casa? He's going to visit Jenny. There is a big party there. He doesn't like college anymore. He wants to visit the library there. No. He's going to visit Jenny. B. Letter B. There is a big party there. Va a haber una gran fiesta. Por eso le dice que le invita a Jenny, ¿no es cierto? A ir a la fiesta. Número 2. What is not a part of the festival? ¿Cuál forma parte del festival? Going to church. Going to church. Going to church. Or dancing. Bueno, ya dijeron la respuesta. Going to church. Ir a la iglesia no es parte del festival. Number three. How did Pedro buy his plane tickets? He went to travel a Henshintal. B. Letter. What is the correct option? A, B, C, or D? B. No. He bought them online. Por favor, corrija. ¿Cómo compró Pedro, dice, los tickets de avión? Los compró en línea. Number four. Which of these statements is true? Vizcarra Bayron. Estamos en el ejercicio del final, en el multiple choice, abajo. ¿Cuál de estas oraciones es verdad? Pedro and Debbie are from the same place. The festival is very religious. Pedro and Jenny are good friends. The festival is an annual event. Pedro and Debbie are from the same place. No, that's not. The festival is an annual event. The festival is an annual event. Muy bien. Entonces, por favor, hemos terminado con esta página. Me tiene que enviar, pues, la evidencia. Listo. Bueno, y vamos a hacer un ejercicio más. Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. Pero no creo que vamos a hacer. No creo que vamos a alcanzar a hacer ya, pues, esta semana. Este día, mejor dicho. Mañana lo hacemos, ¿ya? O si puede alguien, este, tomar la capture para que les envíe al resto de sus compañeros. Con eso ya estamos igual que el paralelo A. Porque hasta aquí llegamos el día de hoy con el paralelo A. Le pone entonces de título Classwork, match sentences, y le copia así como es aquí. ¿Qué tiene que hacer? Ir respondiendo estas preguntas. For example, number one, how was the vacation? You have eight options here. And you must choose the better. How was on the vacation? I had a ball. The hotel was beautiful. ¿No es cierto? ¿Cómo estuvo tus vacaciones? I had a ball. Tuve un excelente tiempo. O la pasé bien, la pasé genial. El hotel era muy hermoso. Entonces, aquí ya le di la opción. ¿Qué tiene que hacer? Esta letra B. Ponerla aquí. Y así vamos haciendo con el resto de oraciones. Do you understand? ¿Qué? ¿Ok? Ok, chicos. That's all for now. See you tomorrow. Ah. Bye, Peter. Esperen, esperen un ratito antes de que se despidan. Un ratito, un ratito. Normalmente, esta hora va a ser de texto, ¿sí? Como esta semana apenas abrieron el paralelo B, entonces nos tocó cambiar completamente los horarios. Y pues ustedes primero ve, esta hora va a ser de texto, ¿sí? ¿Está viendo ahí? Desde la próxima semana usted debe conectarse solo a la segunda hora. Sí, Joseph López. ¿Sí entendieron? ¿Sí entendió? Nos tenemos que conectar igual a la otra otra hora. Por el día de hoy, la próxima hora le vamos a hacer de texto, solo por el día de hoy. ¿Sí? Gracias, Lison. ¿Listo? Pero desde la próxima semana, esta hora que tuvimos va a ser... ¿Sí me escucharon el resto? A ver, los que escucharon, denme un like ahí. Ya, verán, solo para los que no han escuchado. Esta hora va a ser de texto normalmente, o sea que usted no debe conectarse. Desde la próxima semana, usted no se conecta a esta hora y se conecta solo a la próxima hora. ¿Listo, chicos? That's all for now. See you tomorrow. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, listen.